Bienvenido a la página de nuestra iglesia Misión Cristiana Canaria y gracias por unirse a nosotros para escuchar los mensajes de la Palabra de Dios en estos domingos de verano. El pastor Philippe Chevalet va a compartir cinco meditaciones sobre la pístola del apóstol Santiago. Se trata de una carta explosiva, sin tapujos, que nos hace regresar al auténtico del Evangelio. Estos mensajes van a provocar e incluso molestar, ya que ponen en evidencia las imitaciones, deformaciones e incluso aberraciones que empobrecen y afean el mundo evangélico actual. Con todo ello descubriremos en los cinco capítulos que tiene esta carta, cinco principios extraordinarios y poderosos que marcan la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Gracias por ver el video. Adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No tienen de vuestras pasiones que cambien, que combaten en vuestros miembros? ¿Nosotros? Codiceáis y no tenéis, pero por eso comentéis homicidio. Siguiente Sois envidiosos y no podéis obtener Por eso combatís y hacéis guerras No tenéis por qué no pedir Pedís y no recibís Porque pedís con malos propósitos Para gastarlos vuestros placeres o almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la Escritura dice en vano Él celosamente no era el Espíritu que ha hecho morar en nosotros Pero Él da mayor gracia Por eso dice Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los libres Por tanto sometedos a Dios Resistid pues el diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Limpiad vuestras manos Pecadores Y vosotros de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos Lamentad y llorad Que vuestra risa se torne en llanto Y vuestro gozo en tristeza Humillados en la presencia del Señor Y Él os exaltará Hermanos No habéis mal de los unos de los otros El que habla mal de un hermano O juzga a su hermano Habla mal de la ley Y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres cumplidor de la ley Sino juez de ella Dice Solo hay un dador de la ley Y juez Es poderoso para salvar y para destruir Pero tú ¿Quién eres? Que juzgas a tu prójimo Hoy Ahora los que decís Hoy o mañana Iremos a tal o cual ciudad Y pasaremos allá un año Haremos negocio Y tendremos ganancia Sin embargo No sabéis Cómo será vuestra vida Mañana Solo soy Vapor Un vapor que aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece Más bien deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y el mismo gesto O aquello Pero ahora Ojo estáis En vuestras arrogancias Todas gastancias Semejantes malas Aquel Pues que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Que Dios bendiga su palabra Y el pueblo dice amén ¿No? Amén Amén Guau El capítulo 4 de Santiago Es un texto fuerte ¿No? Va bien Chocante Directo Hoy vamos a ver Cómo vencer La tentación ¿Ustedes no son tentados? Tiene suerte Porque yo sí ¿Verdad? La tentación Es una experiencia Humana Para todas las edades Por eso les hice Leer La escritura Desde los más pequeños Hasta los más adultos Para que sepamos nosotros Que todos Estamos metidos En el mismo saco En este sentido Y todos somos tentados Todos tenemos Desde la edad De pensar Que tenemos Para poder pensar Y reflexionar Un poquito Ya somos tentados Y esto hasta Nuestra muerte La tentación Nos pone Frente A una elección Entre hacer Lo que está bien Y hacer Lo que no lo es Siempre estamos Frente a una Decisión ¿No es así? ¿Eh? Es una especie De batalla Diaria De hacer Lo que es correcto Y no hacer Lo que es correcto También Y esta elección Es continua ¿Qué es lo que vamos A aceptar? ¿Y qué es lo que vamos A rechazar? ¿Cuáles son las cosas Que vamos a decir Sí, venga Y las otras Que vamos a decir No, no, no Es el dilema Al cual estamos Confrontados Continuamente ¿Ustedes no? Ustedes pueden Vivir tranquilos Y no pasa nada Estáis muertos Entonces Hasta Jesús mismo Fue tentado ¿No es así? Dice la Biblia Que fue tentado Como más que nadie De nosotros Lo que pasa Es que nunca cayó En la tentación Aquí era La gran diferencia La Biblia Declara que fue tentado Más que todos nosotros Y Santiago Entonces nos pone En evidencia En cada capítulo De su epístola Algo diferente Algo directo Pero también Nos pone Frente a una elección Si vamos a decir Sí O si vamos Vamos a decir No Hay que decir A veces Sí Y a veces Hay que decir No Se cuenta la historia De un viejito Que estaba En un hogar De anciano Y entonces De repente Se encontró Con otra viejita Que estaba En este hogar De anciano Habían vivido Sus vidas Por separa Durante mucho tiempo De repente En el hogar De anciano Como que tienen tiempo Pues Se sienten A la misma mesa ¿Verdad? Y empiezan Sonrisos De uno al otro A sus ochenta Y pico años Y entonces De repente El señor Dice Yo voy Siento algo Por ella ¿No? Y un día En pleno Medio del salón Aquí donde Todo el mundo Se ha reunido Para comer Él se pone De rodillas Delante de ella Y le dice ¿Tú quieres Casarte conmigo? Y ella tuvo Que tomar La decisión Y dijo Si Todo el mundo Aquí decimos Wow Que bonito ¿No? Estaban Legalmente Podían legalmente Delirse No había nada Raro en esto ¿Verdad? Es bonito El amor De esta manera Pero claro El día siguiente Se levanta El señor Y de repente Como tiene un poquito De arsemen ¿No? Dice Sé que Le he pedido A ella En matrimonio Pero no me acuerdo Lo que me dijo Entonces encuentro Con ella Y dice Oye Ayer Me parece Que te pedí En matrimonio Pero no me acuerdo Que te dijiste Y ella dijo Pues sí Yo sé Que alguien me pidió En matrimonio Pero no me acuerdo Quién era A veces hay que decir Sí o no ¿Verdad? No se sabe Pero hay que recordarse De lo que hemos Tomado decisiones Porque muchos De nosotros Hemos dicho Sí hace un tiempo Y de repente Nos hemos olvidado Por completo Tenemos Ayselmer Espiritual Y hay gente Que tiene Ayselmer En el matrimonio Han dicho Sí en público Te prometo Que te cuidaré Que te serviré Que estaré Bien contigo En lo malo En lo bueno Y no sé Todas estas cosas Que seré fiel Hasta la muerte Y no sé Y no sé Por qué Enfermedad Tienen ahí El olvido Completo De repente En cierta circunstancia Y lo mismo Nosotros Nosotros dijimos Sí señor Te seguiré fiel Y nos olvidamos De esto Cuando salimos De aquí Y somos Tentados Continuamente No es así Contentados O sea Tentados De no hacer Lo que Dios Quiere De rechazar Las promesas Que hicimos Y realmente Es muy importante Que tengamos así El cristianismo Auténtico Dice Sí Al cambio Total Hemos visto En el capítulo 1 ¿No? Uno se mira en el espejo Ve como es Dice sí Pero sale de aquí Y se olvida De todo Hacerme Espiritual Capítulo 1 Dice así Santiago Y nos pone en evidencia Sobre esto Después dice Hablar de la fe Activa Con las obras Una fe Que es demostrado Por las obras Cosa que olvidamos También Sí A la sana Comunicación Con nuestras palabras Que tienen un impacto Que pueden Pueden bendecir Y pueden maldecir Cuidado con nuestras palabras Dice Santiago Y ahora En el capítulo 4 Nos dice Cómo combatir Y cómo oponernos A la tentación Veremos el próximo domingo En el capítulo 5 Cómo sigo adelante ¿Sabe? El escritor irlandés Oscar Wilde Dijo Puedo resistir A cualquier cosa A las adversidades Etcétera Etcétera Menos a la tentación Hay una Somos Prácticamente Incapaces Por nosotros mismos A rechazar La tentación Y si no fuera Por el poder De Cristo En nosotros Estaríamos Continuamente Cayendo En tentación Quizá te encuentras Frente a esta realidad Esta mañana Tú no te sientes Con fuerza Para vencer La tentación Caes una y otra vez Quién sabe Ahora bien Santiago Tiene buena noticia Para ti Y para cada uno De nosotros ¿Por qué? Porque es posible Vencer la tentación Por eso Escribió el capítulo 4 Santiago Para enseñarnos Cómo vencer la tentación Y vamos a verlo Esta mañana Hay dos palabras Que definen La tentación ¿Saben? Dice Dice aquí Afortunado El que mantiene La fe Cuando es tentado Porque Recibirá El premio De la vida Eterna Que Dios Ha prometido A los que le Aman Somos afortunados Cuando Por la fe Podemos recibir La fuerza necesaria Para vencer La tentación Pero si Hay dos palabras Que definen La prueba Que definen Esto Pasa por favor Dice En la Biblia Peratmos Algo así ¿No? Que significa Que es traducido Por prueba Hay una diferencia Entre las pruebas Y la tentación Son casi La misma palabra Que está empleado Y sin embargo Tiene una connotación Bien diferente Las pruebas Son cuando tenemos Momentos de dificultades Donde nuestra fe Está sometido A prueba Estoy seguro Que todos ustedes Pueden mirar Hacia atrás Y pueden decir Si He pasado Por pruebas He pasado Por pruebas Porque mi fe Ha sido Puesto a prueba Y si tú eres Cristiano Desde hace tiempo Seguro que Puedes mirar Atrás en tu vida Conocerás Estos momentos De prueba De dificultades Dificultades Económicas Dificultades De enfermedad De alguien Que se murió En tu familia Un ser querido Un ser cercano Para muchos De ustedes Dificultades De papeles Que no vienen Y que no les quieren Dar el gobierno ¿Verdad? Habéis orado Por eso Y habéis puesto Habéis sido Puesto vuestra fe Prueba Prueba Pero donde Habéis sido Fortalecido A través De estas pruebas No es así Las pruebas De este tipo Son permitido Y querido Y enviado A veces Por Dios Para fortalecer Nuestra fe Nada que ver Con las tentaciones Que es de otro índole Las pruebas Nos son Enviados Para fortalecer Nuestra fe Nuestra fe ¿Saben? Un árbol Que crece Sin vientos Sin contracorriente Y que todo va bien En medio de su jardín ¿No? No echa raíces Y si llega De repente Una pequeña tormenta Puf Se cae Porque no tiene raíz No tiene fundamento Sin embargo Los árboles Fuertes ¿Verdad? Son los que pueden echar raíces Porque Desde pequeñito Han sido Atacados Por el viento Y Puesto por la naturaleza Y se han fortalecido De esta manera Y Dios permite Que pasemos por pruebas Para fortalecer Nuestra fe Entonces cuando pasas Por una prueba De este tipo De cierto modo Diga Señor Gracias Porque sé Que tú vas a fortalecer Mi fe Pero la tentación Es otra cosa ¿Saben? La segunda palabra Se refiere a la tentación Es la atracción Al mal Es una emoción Que conduce Al pecado Es hacer lo que Dios prohíbe Es inspirado Por las tinieblas Por nuestra Heredad Muchas veces Por nuestros antepasados Por nuestro pasado También Por nuestra naturaleza Pecador Para Alejarnos De Dios La tentación La tentación Lo que es Es un pecado Es cuando caemos En ella En ella O sobre ella Lo que pasa es que muchos Dicen Que bonito Los pájaros Los dejan Hacernidos Ahí Pensando que No me va a influenciar ¿Entendés? La gran diferencia Está ahí No podemos impedir Que la tentación Este ahí Pero si podemos impedir Que venga Y que tome Su sitio En nosotros Santiago se opone A este ¿Sabes? Este misticismo Que existía En la época También Donde Algunos Predicaban Que el cristianismo Que el cristiano Puede Llegar A un estado Tan Elevado Que ya no Es tentado Y entonces A través De los siglos Han abierto Conventos Sitios De retiros Claustros Donde la gente Se encerraba Se apartaba Del mundo Por completo ¿No? De todas Tentaciones De toda Influencia Externa Tratando así De soblevarse Encima de todas Las tentaciones Posibles Lo terrible Es que Una vez que uno Está dentro Del claustro Y del sitio Ahí es donde Más tentado Descubre En su propio Porque la tentación Es algo Que no es externa Es algo Que viene De aquí Dentro Es propia A nosotros ¿De acuerdo? Decimos No, fui tentado Por esto ¿Qué va? Fuiste tentado Por tu propia Concupiscencia Dice la Biblia No vino Del exterior Es una tentación Que nació aquí Que fue Claro, provocado Por algo Que tú has visto Pero El mal está Dentro de ti No es cuestión De que el mal No quiso entrar A ver si entiendes Si Santiago Está tratando De explicar Esto Pero Justamente Lo más extraordinario Es que en este capítulo Impresionante Del capítulo 4 De Santiago Vemos como Va a definir La tentación Y como vamos A salir Y como Podemos salir De ello Y espero que Vamos a aprender Algo esta mañana Podemos resumir De esta manera Tentaciones De nuestras pasiones El versículo 1 Lo hemos leído Hace un momento De donde vienen Las guerras Y los conflictos Entre vosotros No vienen De vuestras pasiones Que combaten En vuestros miembros Condiciáis Y no tenéis Por eso Cometéis homicidio Sois envidiosos Y no podéis obtener Por eso Combatís Y hacéis guerra O sea Que os volvéis loco Porque no podéis tener Lo que deseáis tener Es decir Santiago habla De las pasiones Pasiones de todo tipo ¿Verdad? Pasiones por lo material Pasiones por el sexo Pasiones por el poder Pasiones por ser reconocido Pasiones por ser amados Pasiones por ciertos placeres Pasiones por el deporte Ayer Pasiones por la moto ¿Eh? Si Pasiones por ser alguien Todos tenemos pasiones Y Dios nos ha creado Con pasiones No con pasiones Con pasiones Nos ha creado Como seres pasionales Y entonces las pasiones en sí No son pecados Vamos a entender Tenemos que ver esto ¿No? Porque hay unos que piensan Que la vida cristiana Tiene que ser algo plano ¿No? Sin sentimientos Sin sentir nada Y solamente Flotar en Cristo Cuando hablamos de Cristo Pero lo demás Nos deja totalmente Plano Insensible No, Dios nos ha creado Con pasiones Pero la La creación de Dios Con nuestras pasiones Tiene propósito Tiene propósito de dirigirnos A pasiones sanas Dirigido por Él Bajo su control ¿Sabe? Por ejemplo Yo no sé Dios ha creado la sexualidad ¿O no? Hay que decir Es un invento del diablo ¿Qué va? Dios lo ha creado Pero cuando está mal situado Mal dispuesto Más O sea Viene a ser Algo negativo Entendemos eso Pero cuando está puesto En el marco del matrimonio De un hombre De una mujer Tengo que precisarlo Hoy en día ¿Verdad? Pero vean Cuando está situado ahí Entonces es una bendición De Dios Y esta pasión Que tenemos Entonces es una pasión Bendecido Y querido Por Dios Porque Dios nos ha fabricado De esta manera El resultado Es Yamile Y qué bonito es esto Y todos tenemos Este tipo de pasiones Para mil cosas Para muchas cosas En la vida La pasión es de ser amado La pasión es de 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 fabricar cosas De crear cosas Y de todas estas cosas Dios nos ha Fabricado de esta manera Pero Justamente Es en este terreno Donde va a venir La tentación Que la tentación No es pecado ¿De acuerdo? Es decir Va a venir la tentación Y va a tratar De dirigir Nuestras pasiones Sobre Nuestro Yo Ante todo Y no sobre Dios Y hacer Que nuestras pasiones Están totalmente Dirigidas De forma Incorrecta Y ahí La tentación De dirigir Nuestras emociones Nuestras pasiones Yo hace un momento Yo estaba mirando Lo que estaba En pantalla Y no sé si os habéis dado cuenta Estaba escrito Ahí el coro El último Ahí Quiero estar sentado A tus pies Mi único anhelo Es estar delante de ti Disfrutar de tu presencia ¿Habéis cantado eso De verdad? Es vuestra pasión Pero no solamente En este momento Durante los cinco minutos Que duró la canción Si no estoy hablando De cuando salís en la calle Y vais por ahí Todos tenemos pasiones Pasiones por la música Pasiones por el deporte Pasiones por ser amado Pasiones de nuestra familia Del éxito Pasiones por los que sufren Cuál sea nuestra edad Hay pasiones que provienen De Dios Porque son provocadas Por nuestra pasión De Dios Cuando Realmente Tú En tu vida Estás delante de Dios Y deseas Que Dios Invade tu corazón Con su presencia Dios va A sanar Tus pasiones En el buen sentido Y va a dirigir Tus pasiones En el lugar Correcto Y eso hará Que vas a vivir De la forma Totalmente feliz Pero cuando Tú te dejas dirigir Por tus pasiones O que Sucumba A la tentación Porque ahí Se mete el diablo Se mete la tentación Para dirigir Tus pasiones Donde no deben de estar Sin Dios Nuestras pasiones Van a destruirnos Pero sometido A la voluntad de Dios Nos van a llevar A la vida Abundante Que Él Ha prometido Cristo no ha dicho Venir a mí Y recibir la vida Y la recibiréis En abundancia La gente dice Que piensa Que la vida cristiana Es una cosa Bueno Ahí Hacer los gestos El domingo No sé qué No puedes No debes Cristo nos promete Una vida abundante Es una vida Apasionada No es el show No es extraordinario Esto Las posibilidades Que Dios nos pone Delante Son inmenso Tremendo Y fantásticas Pero ahí viene La tentación La tentación En la oración No, no Vete Atrás Atrás Por favor Quédate ahí Buen rato Vemos el segundo punto De la tentación En las oraciones Versículos 2 y 3 Dice No tenéis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Con malos propósitos Para ganarlos A vuestros placeres O almas Adúlteras No sabes Que la amistad Del mundo Es enemistad Hacia Dios Por tanto El que quiere ser Amigo del mundo Se constituye Tentaciones En nuestras oraciones Que cosa más rara ¿No? Podemos ser tentados En la oración Santiago lo dice Por lo menos ¿No? Tentados De dejar De orar Es una tentación De orar Por nuestros Deleites Tentados Tentados De ser Amargo Delante de Dios De dictar A Dios Nuestra voluntad Eso continuamente Vamos a ir a Dios Dicen No tienes que hacer eso Vamos Yo declaro Y nos ponemos Delante de Dios Así Santiago nos Habla Del amor Del mundo Manifestado En nuestras oraciones Amor del mundo Manifestado ¿Sabe? O me diré Si pero Jesús Dijo Porque Dios Tanto amó al mundo Que dio a su Hijo Y no Estamos hablando De otra cosa ¿Verdad? Cuando hablamos Del amor al mundo No estamos Hablando De este mundo Que se pierde Al cual nosotros Estamos dispuestos A dar nuestra vida ¿Verdad? No, no Estamos hablando Del amor del mundo Para que el mundo Nos satisface Para que Sus riquezas Sean nuestras Para que Su poder Sea nuestro Para que su posición Sea nuestra En fin Y la gente Y nosotros Venimos Cuando tenemos Un pequeño problema Señor Vengan a solucionarme Este problema ¿No? Y venimos En oración Siempre O sea Nunca tenemos Relación con Dios Pero cuando venimos Por casualidad Por Dios Es que tenemos Un problema Yo sé que la Biblia Nos enseña Que podemos orar Por nuestros problemas Y todas las cosas ¿Verdad? Pero entendemos bien Lo que quiere decir Ahí Santiago Venís mal Por vuestros propios Delentes No habéis entendido Nada La tentación De Que habla Santiago Es manifiesta Muchas veces En nuestras Oraciones Ser Amigo del mundo De las cosas Del mundo De los deleites Y de las cosas De querer Tener Y obtener Nos hace Enemigos De Dios ¿Y cómo vamos A presentarnos En oración Delante de Dios Siendo enemigos De Dios? Santiago sigue En el 4 y 5 Habla del De la tentación En nuestras Posesiones ¿Cuántas veces Somos tentados De poseer? ¿Verdad? Por tanto El que quiere ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios O penséis Que las Escrituras Dicen Bueno Él celosamente Anhela El Espíritu Que ha hecho Morar En nosotros Wow Eso es un versículo Poderoso ¿No? Dice Él celosamente Anhela El Espíritu Que está En vosotros Si sois cristianos Habéis recibido El Espíritu Santo Amén Bueno Si sois cristianos Habéis recibido El Espíritu Santo Amén Y entonces El Espíritu Santo Y dice Santiago Que Dios Anhela Celosamente Celosamente El Espíritu Santo Que está Dentro de vosotros Significa Que realmente Aquí Tenemos Una Situación De De Muy similar Al matrimonio Vamos a ver Donde uno Se Tiene celo Del otro Porque Ve Que el otro Se va Con un tercero Eso se llama Adulterio ¿De acuerdo? Por eso Santiago va Incluso A emplear Esta palabra Oh Almas Adulteras Porque Dios Nos cela Dios tiene Un celo Santo Y Incorrecto ¿No? No es como 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 nosotros Que Nos sentimos heridos Y no se que O lo que sea Y somos celosos Por naturaleza Y ponemos en duda El amor De nuestro cónyuge O empezamos A investigar Todas estas cosas No Dios no es así Dios sabe Cuando El celoso Sabe que Hay razones Para hacerlo ¿No? Pero es un celo De amor Realmente hacia nosotros Porque ama Porque ha puesto Su espíritu Dentro de nosotros Entonces cuando nosotros En lugar de amarle a él Y de rendirnos a él Y de ponernos Delante de él Dice Señor te busco Quiero Y te amo Empezamos a amar Al mundo Eso le hace Le pone una situación De hombre celoso Y es eso ¿No? Por tanto Por tanto el que quiere Ser amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios O pensáis que la escritura Dice en vano Él celosamente Anhela El espíritu Que ha hecho Morar En vosotros Pablo El espíritu Dirá Que el amor al dinero Es raíz De todo mal Hay una obsesión Por tener Riquezas Y bienes materiales Incluso de reclamar A Dios Riquezas Porque somos ahora Hijo de Dios Esta semana En el Facebook Estaba ahí Había una pancarta Así ¿Sabes? Como uno te manda Del pastor No sé qué Y tal Dice Dice El diablo No quiere La prosperidad Yo tuve que Decirle Casi le iba a poner Debajo Después ya no No voy a entrar En polémica Leí el capítulo 4 Y cuando el 5 De Santiago Y el 5 Ya veréis El próximo domingo Habla de los ricos Y es verdad ¿No? Y Y Pablo Advierte Que en algunas ocasiones El texto que nos dice Ahí que Algunos buscaron Esto Estaba tan deseoso Tener cosas Y se lanzaron Ellos mismos En la boca Del diablo Entonces Dios Es un Dios Celoso Se siente engañado Como un marido Cuando su mujer Se va con otro O otra Y puedes entender El sentimiento Y cuando dice Santiago O almas adulteras El amor al mundo Es enemistad En contra de Dios A veces no nos damos cuenta De la dimensión Moral Y espiritual Y de daños Cuando nosotros Amamos más al mundo Que a Dios Y finalmente Santiago Nos habla De tentaciones Que atacan A nuestra pureza Hay una cosa Que siempre Me sorprende En la tristeza Cuando hablo Con una persona Que ha pecado Que lo reconoce Que dice Si he pecado No se que Me comporté mal Y fíjate Ahora pues tengo Este problema Y no se que No se cuanto Y viene Y dice Bueno Vamos a pedir perdón Adiós Y ya está Y a ver Si Dios Me echa una mano Para restablecer La situación Y eso Muchas veces No digo Que no hay que hacerlo Pero el primer paso Está bien Pero saben ustedes Nunca he visto Una persona Que venga Y que diga He ofendido A Dios La mayor parte De nosotros Y yo incluido Cuando he metido La pata Me lamento Por el desastre Que ha ocurrido Por mi metedura De pata ¿No es así? Hay mucha gente Que han venido aquí Que dicen Wow Estamos separados Con mi mujer Ay yo sé Soy yo el culpable Pero dicen eso De una manera Tan liviana Y tan trivial Pero simplemente ¿Por qué? Porque él quiere Recuperar a su mujer No porque Ha ofendido a Dios ¿Me entendéis? Es decir No entendemos Nosotros como cristianos Que el primer Ofendido Es Dios ¿Ah? El primero Que hemos Dañado Y que hemos Martirizado Por nuestro pecado Por nuestra Caída en la tentación Es Dios Es Dios Mismo Y que Dios El más que ha Sufrido De nuestra Locura ¿Quién es? Dios Y hemos visto Tantas veces ¿No? Gente que se arrepienten Pero se arrepienten ¿Por qué? ¿Por qué ahora Están en la miseria? ¿No? Porque es verdad Las consecuencias Del pecado Siempre las hay Al final El pecado Lleva a la destrucción Lleva a la división Lleva a la muerte Como veremos Eso lo dice Santiago también ¿No? Se dan cuenta Del destrozo En sus vidas Y quieren reparar Este destrozo Pero prácticamente Nunca Uno se arrepiente Realmente Por el mal Que ha hecho A Dios Cuando cayó En la tentación Y la imagen Que Santiago Emplea Es chocante Dios nos ama Y puso Su espíritu En nosotros Y venimos A ser adulteros Cuando amamos Al mundo Y entonces Tiene él Una reacción De tristeza Tremendo Como un marido Que ha sido engañado Que terrible Es esto Dios es celoso De nosotros En ese sentido El celo De aquel Que invirtió Todo su amor En nosotros Que es continuamente Desfraudado Por nuestras Infidelidades ¿Podemos darnos cuenta Realmente de ello? Él dice Él celosamente Anhela El espíritu Que ha hecho Morar en nosotros Pero Él da mayor Gracia Lo increíble Es que Dios A pesar de esto De este dolor A pesar de haber sido Engañado Él vuelve Y vuelve Con una actitud De perdón Y de gracia Por eso dice El texto Dios resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Por tanto Someteos a Dios Resistir pues Al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Limpiar Vuestras manos Pecadores Y vosotros De doble ánimo Purificar Vuestros corazones Y dice ahí Termina diciendo Afligiros Lamentar Y llorar Que vuestra risa Se torne En llanto Y vuestro gozo En tristeza Humillaos En la presencia Del Señor Y él Y él Los exaltará Lo que Dios Quiere De nosotros No es un ejercicio Religioso Todos los domingos Que vengamos Ahí delante Y decir Al Señor Bueno Y que después Volvamos A nuestras Ocupaciones Con el mundo Y nuestros deseos Mundales Y canales O de hacer Algunas oraciones De veces De veces En cuando Lo que Dios Quiere es Que tengamos Una verdadera Comunión Con él Una verdadera Relación Con él Él tiene Una relación Con nosotros Que es preciosa Es absoluta Completa Y espera De nosotros Lo mismo Dios está Apasionado Por nosotros ¿No crees? Dios está Apasionado Como un marido Que ama A su esposa Con locura Y que está Siempre pendiente De ello Por eso Puede decir Adulte ¿Qué ha pasado? Y terminamos Por decir La tentación En nuestros proyectos Y prioridades Dice el texto ¿Ha ido ahora? Lo que decís Hoy o mañana Iremos a tal ciudad Y pasaremos allá Un año Haremos negocios Tendremos ganancias O sea La preocupación Y la cosa Que está en la cabeza De uno Es hacer proyectos Personales Y ir por ahí ¿No? Solo sois Vapor Dice Que aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece Más bien Deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora Os tractáis En vuestra Arogancia Toda jactancia Semejante Es mala Y Aquel pues Que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Constantemente Estamos tentados Por poner Nuestros proyectos Nuestros planes En el centro De nuestras vidas ¿No es así? La tentación Viene ahí también De compararse El uno a otro Y nunca Sentirnos satisfechos Con ello Con estos proyectos Con estas ideas Y estos empeños De lograr cosas Descuidamos Descuidamos Ponemos en jaque Hasta nuestra propia familia Nuestra esposa Y ante todo Ponemos en jaque Los proyectos De que Dios Tiene 20 reservas Para nosotros La tentación De no andar En los planes De Dios Es constante Dios tiene En reserva Planes Para nosotros Por medio Por miedo A ser incapaces Muchas veces Por miedo En falta Una falta de fe En este Dios Que proveerá ¿No? Pues preferemos Hacer las cosas Como nosotros queremos Y vamos a lo nuestro ¿Saben ustedes? Los planes de Dios Son para nuestra paz Son para nuestra Felicidad Siempre Lo que Dios Preve por ti Lo que Dios Quiere que tú Hagas El servicio A Dios La entrega A su ministerio Siempre te llevará A una vida Llena y completa Nunca Vais Echar De menos De haber Obedecido A Dios Siempre Encontraréis La satisfacción La satisfacción De ver Hacia atrás Y decir Mira En este momento He obedecido a Dios Y entonces Sé Porque fui bendecido Ahora ¿Cómo ¿Cómo vencer La tentación? ¿No? Y es ahí Donde Santiago Va a Después de denunciar La tentación En todas las áreas De nuestras vidas Nos va a dar Algunas claves Rápidamente Para salir de ella Primero Es Reconocimiento De la realidad Y de nuestra Responsabilidad Es ahí Donde empezamos Por fallar Todos Reconocer Nuestra responsabilidad Dice aquí De donde viene La guerra En el conflicto Entre vosotros No viene De vuestras Pasiones Que combaten En que En que En que En vuestros Miembros Condiciáis Y no tenéis Por eso Cometéis homicidios Sois envidiosos Y no podéis obtener Por eso Combatís Y haces guerra No tenéis Porque no pedís Pedís Y no recibís Por qué Pedís Con malos Propósitos Para gastarlo En que Vuestros Placetomas Vuestro 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 Santiago habla De vosotros Dirigiéndose A cada uno De nosotros Obviamente Asumir Nuestra Responsabilidad Es el primer Paso Para la salvación ¿Saben? Está en la Naturaleza Humana De eludir Su Responsabilidad Lo vemos Desde Adán Y Eva ¿No? Cuando Dios Le dijo Oye ¿Dónde estás? Y Adán Dijo Es mi mujer Y la mujer Dijo Es el diablo Reportamos Sobre él Y nosotros Le decimos Bueno Son agentes De la iglesia Es la iglesia Es el pastor Es este Que me hizo Tropezar Y ponemos Siempre La excusa Sobre el otro Sobre nuestra mujer Sobre nuestra situación Sobre nuestro patrón Sobre no sé qué Nunca Miramos Hacia nosotros Y Santiago Empieza por Decir Catorce veces Vosotros En un mismo capítulo Y nunca va a decir Ni el diablo Ni este Ni el otro Siempre dirigiría Sobre nosotros A nuestros corazones Como personas El problema Está en nosotros No en los En los demás Somos tentados Por cosas Diferentes A cada edad De nuestras vidas En cada momento De nuestras vidas ¿Por qué? Porque hay muchas sombras En nuestras vidas Que tienen que ser Puesto a la luz Y sanado Y estas sombras A veces Es donde realmente Dios puede O el diablo Justamente puede Poner la tentación Para hacernos caer Buscar el momento favorable Para que Caigamos Con más fuerza Y eso Desde niños Hasta mayores Y las tentaciones De los niños Van a ser muy diferentes De las de los mayores Y justamente Hay momentos Donde en nuestras vidas Ay pues por fin Estoy librado De eso Ya Ya no me siento Tentado Y la semana después Otra vez Resistir al diablo Dice Santiago Y Muridad de vosotros Significa que hay Un tiempo De resistencia De oposición A lo que Dios No quiere Que hagamos Ya en el capítulo 1 Dice No, eso es el capítulo 4 Sigue adelante Exactamente Reconociendo la realidad De nuestra responsabilidad Dice Ya en el capítulo 1 Que nadie diga Cuando es tentado Soy tentado Por Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Y el mismo No tiente A nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando es llevado Y seducido Por su propia pasión Después Cuando la pasión Ha concebido Da la luz Al pecado Y cuando el pecado Es consumado Engendre La muerte Wow Aquí tenemos que entender Una cosa En el capítulo 1 Santiago declara Nuestra responsabilidad Como lo hemos vivido Vimos la era Y la época del yo Yo primero La época de los selfies Del YouTube You 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 YouTube ¿No sabes eso? Del iPhone Sí Todo está Tu teléfono Tu iPhone Tu no sé qué Tu valor Lo mejor Tu I watch ¿No? I watch Yo, yo, yo My space Mi espacio My facebook Todo está dirigido Sobre Lo nuestro Que queremos Proclamar Al mundo Estamos Yo, yo, yo Menos por una cosa ¿Ya ves cuál es? El hay responsabilidad ¿No pensé? Y Santiago empieza por 19 veces En este capítulo 4 A reorientarnos Sobre nuestra responsabilidad Yo he ofendido Yo he pecado Yo soy culpable Yo he ofendido Yo he ofendido A Dios Yo he ofendido A mi familia Yo he ofendido A mi iglesia Eso no Y sin embargo Si no pasa por ahí No hay salvación ¿Sabes? Si no entendemos eso Como dijo el rey David En un salmo Yo creo que es el 52 Yo he pecado contra ti ¿Verdad? Nada más Contra ti He pecado Oh Dios Y va a ser hora Que empecemos A decir esto Yo he pecado Yo soy culpable Yo he ofendido A Dios A mi familia Y a mi iglesia Y la gente suele decir No sé por qué He caído ¿No? Es que me cogió Por sorpresa He ido tan deprisa ¿No? De repente Me encontré Y he caído Me quede ¿Sabes lo que dice aquí Santiago? Esto es como una cámara Lenta ¿No? ¿Sabes? Lo filma Y tú vas a toda la rapidez Y dices Bueno es que yo estaba así Y de repente me encontré Oh ya estaba hecho Y Santiago dice Espera un momento Vamos a ver la película Pero en slow motion ¿Eh? En cámara lenta Mi inglés es un poco raro Pero bueno Entonces Entonces Va y la cámara va poco a poco Y dice Santiago Sino que Cada uno es tentado Cuando es llevado Y seducido Primera imagen Es llevado y seducido Por su propia pasión Hemos visto las pasiones Que tenemos ahí ¿Verdad? Es decir que Que realmente Santiago Nos está describiendo Realmente como Es especial de Hay pescadores aquí Está Kiko ahí al fondo Que va a deber En cuanto a la pesca Y otros ¿Verdad? Yo sé que muchos ahora Están de pesca por ahí Y espero que no ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Bueno Vamos a ver Y cuando tú lanzas El azuelo Primero Coge un azuelo Bien fuerte Pero ¿Qué haces tú? Le cubres con una gamba Hermosa ¿No? Es el primer paso Va a poner una gamba Muy apetecible Encima del azuelo Y lo tiras Y los que hemos visto De vez en cuando Especialmente en los ríos Pero en el mar también Vemos los peces Que se acercan Y dan vuelta Y dan vuelta Alrededor ¿No? No van Y se salta encima No, no Van a vuelta Dan vuelta Otra vuelta Se acercan Y tocan Y se van otra vez Porque ya tienen experiencia De eso ¿No? Entonces Saben Que hay que Puesto a gala Y a lo mejor Vemos un poquito Un trozo de hierro Ahí que no es Lo que debería ser Pero bueno Pero se dejan ahí Llevar Y tal Es lo que está Describiendo Santiago Dice Mira Cómo pasa La tentación Es así Uno es seducido Por su propia pasión Es algo que Que viene así Y así Y que viene continuamente Y después dice Y cuando la pasión Ha concebido Está refiriéndose A como una mujer Que tiene una gestación De meses ¿De acuerdo? Antes de dar a luz Entonces se está provocando Se está Flajuando Dentro de uno Vamos lento ¿Eh? Y es justamente Lo que está pasando Porque aquí vemos Como puede durar meses A veces La tentación ¿No? Empieza por enfriarse En su matrimonio Diciendo No sé quién Entonces ya viene la Ay sí Pero no puedo No que va Y viene la otra ¿No? La secretaria Que no la secretaria mía Esta No Pero ¿Me entiendes? Ay qué lindo ¿No? Y vamos jugando ¿No? Jugueteando con ellos ¿No? Vamos poco a poco Así Ah no Pero no Hay una gestación No La cosa puede durar Meses Años Todavía no hay pecado No hay nada Pero ¿Me entendés? Ya está gestionando Gestándose el pecado Y dice Y después cuando la pasión Ha concebido Da luz al pecado De repente Ahí viene Paz ¿Y qué es lo que ocurre Después? Y cuando el pecado Es consumado Engendra La muerte Podríamos decir Engendra Destrucción Separación Enfermedades Divorcio Maldades Separación De la iglesia Separación De todas cosas Rotos De muchas cosas No le suena Nada a eso Y Santiago Como una cámara Lenta Empieza a describir Lo que pasa A veces lo vemos Así Pon pon Y dice Ay Me sorprendió Si es así Pablo lo declara también Y nos enseña Que en Cristo Podemos rechazar La tentación ¿Cómo? No ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea común A los hombres Es algo común Y fiel Es Dios Que no Permitirá Que vosotros Seáis tentados Más allá De lo que podéis Soportar Sino que Con la tentación Proverá también La vía De escape A fin De que podéis Resistirla ¿Cuál es el secreto En este caso? El secreto Primero Hemos visto De reconocer Nuestra responsabilidad En asuntos ¿Sí? Primer secreto Y primera cosa Primera clave Podemos decir Yo sé Que soy La responsable No otros Y no me voy a disculpar De lo que ocurre Y lo que va a ocurrir O lo que ha ocurrido Después de haber reconocido Nuestra responsabilidad Podemos entonces Acercarnos A Dios Y a Jesucristo A buscar A buscar la fuerza Necesaria Para poder resistir Someteros a Dios Volver a sus pies En una actitud De sumisión Dios Es un Dios De gracia De amor Que perdona Y que da fuerza Dice aquí Si venís a Dios Dios os da la fuerza De vencer la tentación ¿Eh? Dios Pero algo Me impresiona En este pasaje Este capítulo final Yo no sé Si os habéis dado cuenta Santiago nos llama No nos llama A la alegría No nos llama Al gozo No nos llama A la alabanza Sino a otra cosa Vemos Dice Sigue A ver Si sigue Afligidos Versículo 9 a 10 Dice Afligidos Lamentados Y llorados Que vuestra risa Se tome en llanto Y vuestro gozo En tristeza Humillados En la presencia Del Señor Y Él No se exaltará Eso No es lo que solemos hacer ¿Verdad? Porque uno dice Bueno Te pido perdón Señor Y nosotros Que Dios te perdona Siguiente Aquí volvemos a lo mismo ¿No? Reconozco Que he pecado Reconozco Mi culpabilidad Delante de Dios Mi flaqueza Y lo que sea Yo vengo a Dios Pero vengo en aflicción Es decir Que Te muestro Mis arrepentimientos Con obras de arrepentimiento Y estas obras de arrepentimiento No es solamente un deseo De dejar lo que dice Sino Venir con tristeza Delante de Dios Y reconocer El impacto Que ha causado Nuestro pecado Sobre Dios Ante todos Creo que muchas Con mucha facilidad Uno le pide perdón A Dios Por sus caídas Personales Pero que no siente mucho Lo que ha ofendido A Dios No es así Arreglamos fácilmente Las cosas Dios perdona Dios es un Dios De gracia Si es verdad Es verdad Dios es un Dios De gracia Inmenso Y si bien es verdad Pablo nos llama a hacer Obras dignas De arrepentimiento Humillaos Y Él Os exaltará Reconozcan De verdad Y veráis Como Dios Os coge Por los dos manos Y os abraza Y para terminar Vamos a ver El último pasaje No habláis mal Los unos por los otros El que habla mal De un hermano Juzga a su hermano Habla mal de la ley Y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres cumplidor de la ley Sino juez de ella Solo hay Un dador de la ley Y juez Que es poderoso Para salvar Y para destruir Pero tú ¿Quién eres que juzga? ¿Quién eres que juzga? A tu prójimo Aquí Santiago termina Por hablar De los chismos ¿No es así? ¿Ah? Emitir juicios Sobre otros Son Habladuría Y esto Por parte De la iglesia Nosotros ¿Quiénes somos Para condenar A alguien? Yo les pregunto ¿Quiénes somos Para condenar Y para Poner el dedo Sobre una persona Si tú eres así Tú has hecho así No sé qué Hace cuánto Nosotros Somos todos Pecadores Y espero Perdonarlos Todos por el Señor Y todos hemos pasado Por estos momentos Y volveremos a pasar Y ojalá Tengamos Tengamos La La Disponibilidad Para ser humilde Delante de Dios Continuamente Y decir A Dios Y pide perdón A la iglesia Juzgando 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 Preséntate Delante de la iglesia Decisión Pecado Contra Dios Y contra la iglesia Les pido perdón A todos ustedes Y veréis Como se acaban Los chismos Se acaban Y nos abrazamos A Dios Confesar Y caminar Otra vez En el nombre Del Señor Jesús Que Dios Les bendiga Esta mañana Y que el Señor Nos ayude A no apartarnos Nunca Del fuego De Dios De la presencia De Dios De buscarla Continuamente Vamos a terminar Esta mañana Y voy a pedir A los músicos Que vengan Cantar O que Terminan Con algo Esta mañana